Si eres de los que escogen los meses de otoño para viajar, hoy les compartiré 5 festivales que no te querrás perder, incluyendo 2 en el estado de New York. Hola mi gente viajera, bienvenidos sean todos una vez más a su canal de viajes turisteando con Kay. Antes de iniciar, quiero invitarles a todos a que se suscriban y le den click a la campanita para cuando suba nuevos videos sean los primeros en recibirlo. Antes de iniciar el conteo, quiero hablarles un poco sobre estos festivales, porque sé que se estarán preguntando por qué es que le dan tanta importancia a la calabaza. Bueno, a la oyama como dirían en mi país. Y es que los festivales de calabazas son un tipo de espectáculo que realizan anualmente para celebrar la cosecha otoñal. Aunque el otoño va desde septiembre a inicio de diciembre, el mes que más se celebra y más eventos surgen es en el mes de octubre, tanto para los Estados Unidos, Canadá y Europa. Estos eventos ofrecen a sus visitantes pura diversión, artes únicos, tallados y mucha comida deliciosa. No importa si el festival es grande o pequeño, todos tienen un factor común y es que todos son divertidos tanto para los niños, para las familias, para las parejas, para todos. Si piensas o vas a viajar a Nueva York en septiembre o noviembre, no te pierdas el festival de calabaza de Hobson Valley, el Jack O' Lantern. Lo cual es realizado en un hermoso lugar de paisajes del siglo XVIII, este año con una impresionante exhibición de más de 7000 calabazas talladas e iluminadas sincronizadas con una banda sonora original. Un imperdible. En la cajita de información les dejaré todos los datos de cómo llegar desde Manhattan a Hobson Valley. Vale decir que no solamente por el festival de calabazas, les invito a conocer esa área, es muy hermosa y estoy segura que pocos han ido. Pero si van a Nueva York y dicen, bueno, Hobson Valley está muy distante de Manhattan o donde ustedes estén ubicados, aquí les tengo otra opción y es el Blade Long Island. Este mismo festival también se presenta en Long Island, en la ciudad de Nueva York, por lo que no tendrán excusa ninguna de distancias ya que ambas están opuestas. Aquí en la cajita de información les dejaré la ubicación y la distancia entre ambas y los precios de entrada a la fecha. Al igual que el festival de Hobson Valley, tiene su propio espectáculo, o sea que por qué no ir a los dos. Estos eventos son un espectáculo de luz que ustedes no se lo pueden perder. Ahora nos dirigimos a Europa, específicamente en Alemania, en donde se encuentra el festival de calabazas, considerado como el más grande del mundo, el festival de Long Island. Si eres amante de los detalles del otoño y te encanta viajar en esta época, esta sería una visita obligada si visita este país. Un festival que exhibe más de 450 mil calabazas en 800 variedades diferentes. Una celebración para toda la familia. Ahora seguimos con el Stone Mountain Park Pumpkin Festival. Visita este festival ubicado en Atlanta. Un lugar divertido con muchísimas atracciones que disfrutar con amigos y familiares. Un espectáculo de otoño en donde te puedes pasar todo el día y esperar la noche para disfrutar de su show de luces, los desfiles y muchas experiencias espectaculares. En la cajita de información te dejaré la página para que puedas comprar la entrada si te interesa visitarlo. Finalizamos con el Chubby Brook Farm. Este es súper familiar, ubicado en Pensilvania a solo 30 minutos de Filadelfia, en donde podrás disfrutar de espectáculos, luces, paseos en carretas, laberintos de maíz, campos de girasoles, música en vivo, recolección de calabazas y mucho más. Al igual que estos festivales que menciono, hay muchos más. Estos son los principales según mi criterio personal. Gracias mis queridos compañeros de viajes. Hasta aquí el video de hoy. Quiero invitarles una vez más a que te suscriban y le den click a la campanita para que cuando suba un nuevo video sean los primeros en recibirlo. Y me pueden apoyar dando like y compartiendo los videos con sus amigos y familiares. Un beso y un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!